La implantación de la receta deportiva lo es, sin ninguna duda, porque vamos a transformar nuestro modelo sociosanitario, porque vamos a dar un paso más a la hora de curar determinadas enfermedades y sobre todo prevenirlas. Lo que se va a conseguir en la Comunidad de Madrid es que a partir de ahora, en lugar de solamente prescribir química, en lugar de solamente prescribir medicamentos, jarabes, vacunas, además se pueda prescribir deporte. Y esto no es una ocurrencia, esto no es porque sí, es porque los datos están ahí, son alarmantes, son verdaderamente alarmantes en toda España y en todo el mundo. En concreto, la inactividad física en el mundo supone el 6% de las enfermedades coronarias, el 7% de las diabetes tipo 2, el 10% de los cánceres de colon y de mama, sin entrar, por supuesto, a valorar el aspecto económico. Según la propia Organización Mundial de la Salud, el impacto de la inactividad física en todo el mundo es superior a 65.000 millones de dólares al año y solamente en España es superior a 2.000 millones de euros. Esto sí que es un problema, no que en las escuelas públicas se enseñen valores constitucionales o democráticos. Esto sí que es una realidad y un problema que hay que abordar, no es una polémica fake, no es un invento para intentar arañar un par de titulares. Es una realidad que se lleva por delante la vida de millones de personas al año y que afecta a la calidad de vida de muchísimos millones de personas más. ¿Y por qué? ¿Por qué queremos hacerlo? Pues, como decía al principio, para curar enfermedades, pero también para prevenir. En el mundo hay 3,2 millones de personas que fallecen al año precisamente por la inactividad física. La obesidad infantil, lo comentaba usted en su intervención en España, es la segunda de toda Europa. La segunda de toda Europa, por detrás del Reino Unido, algo habrá que hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues, de la mano de la Consejería de Sanidad, de la Consejería de Deportes, que están haciendo un fantástico trabajo para que en esta primavera ya podamos empezar a prescribir deporte en la Comunidad de Madrid, de forma que en los centros de atención primaria se pueda prescribir deporte y en los polideportivos municipales los profesionales de la actividad física y del deporte puedan definir exactamente cómo se implementa esa receta deportiva, con qué tipo de actividad. Bueno, creo que será seguramente un antes y un después en la manera de entender la salud, la prevención, en la manera de vincular de forma definitiva la sanidad y el deporte y, desde luego, si a esta medida le sumamos la tercera hora de educación física, un plan estratégico por el deporte en la comunidad, estoy convencido de que vamos a transformar la sociedad, de que vamos a incentivar hábitos de vida saludables y que, por lo tanto, vamos a conseguir tener una sociedad más sana y, por lo tanto, más feliz. Gracias. 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 Gracias.